hola hola mis lindos seguidores qué tal cómo están qué gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla si eres nuevo por este canal te doy las gracias por haber hecho clic a este vídeo y te invito a que te suscribas actives esa campanita de notificaciones para futuros vídeos ahora sí mi gente hermosa vean nada más la belleza que tenemos por aquí plantas preciosísimas vean las hortencias hay tantas plantas que yo estoy impactada quiero comprarme de todas vean nada más lo que me hace falta es el dinero pero la intención la tengo vean nada más qué preciosura hay tantas plantas diferentes colores y por acá quiero presentarles que tienen una sección de begonias si mi gente de las begonias que no son tan comunes verlas por eso me encantaron bastante yo creo que me voy a salir llevando unas cuesten lo que cueste porque me encantan verlas tan bonitas guau qué preciosa cuando costará yo me voy a llevar unas de esta se me hace muy bonita vean esta esta está chula ay cuál me llevo esta o esta vean esta está padre pero esta esta increíble qué chulada vean nada más las que están allá ay 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 madre mía me está dando un infarto aquí tienen este collar de corazones 60 dólares solo por la tabla y por el sacatito ese las bromelias las bromelias peperomias son bien chulas esta de aquí está muy linda vean la forma de la hojita qué chulada hay muchas plantas diferentes este lugar es impresionante mi gente me encanta como juegan con los colores como ponen las mesas llenas con esos maceteros super coloridos esas plantas son las azaleas bien preciosas que están por ahí algunos maceteros con unas plantitas ay no yo me estoy llenando mis pulmones con energía con un aire tan rico yo no sé mis pulmones están al 100 y mi corazón al mil estoy bien contenta mi gente de estar aquí de poderles llevar este vídeo que vean nada más todas las flores que hay por acá que comprar les digo que lo único que hace falta es el dinero para poder comprar todas estas plantas me hace daño ir a los viveros a mí yo quiero gastar es imposible no querer gastar con todas estas belleza de la naturaleza muy lindas que están miren las begonias tuberosas miren las begonias tuberosas cuánta variedad qué tonos de colores más bonitos que tienen sus flores vean nada más ahorita les voy a mostrar una que me fascinó su tono su color de flor vean esta son flores dobles bien bonitas son flores dobles bien bonitas estas están pequeñitas vamos a ver cuánto cuestan las pequeñas 10 dólares esta cuesta 10 dólares ay ay qué chulada esta me gusta la rosada venga maría ya la tengo vean la rosada como luce qué bonita necesito un carrito urgentemente yo pensé que eso lo iba a venir a ver pero no mi gente vean esta vean qué chulada la queda de que lado también vean 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 me voy a gastar todo el dinero y eso que fui a Lowe's y me compré unas mejor hubiera venido a invertir acá vean esta esta fue la que más me atrapó el color vean ese color vean a poco no está bonita que está bueno quiero que observen aquí esta mesa que está completamente llena de los chiles de matitas de matitas de chiles yo pensé que eran artificiales esos chiles pero no lo es son chiles de verdad son chiles de verdad qué bonita bueno no sé si le no sé si les compartí esta begonia ya no me acuerdo pero vean qué chulada qué bonita bueno vean esta es una tienda aquí uno puede venir a comprar y eso es lo que yo llevo vean vean aquí tienen unos arreglos con begonias y también con orquídea yo necesito ir a traer un un carrito urgentemente urgentemente vean qué bonita vean qué bonita están las orquídeas tremenda flor vean tremenda flor de orquídea los angelitos me gusta me gusta me gusta cómo luce todo esto las monteras ahí tienen maceteros todo aquello es orquídea todo aquello es orquídea ahorita vamos para allá este es un mega paraíso paraíso ya tienen de este tono de color en las orquídeas vean qué bonita quiero compartirles esta charla quiero compartirles esta charla conmigo conmigo Gracias por ver el video 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 Vean las bromelias Gracias por ver el video Wow, que bonito 30 dólares Oh, vean estas son las que son variegadas $40 Las cestas que se encuentran colgadas del árbol Espero, y espero, ¿verdad? De Dios, poder ir a los lugares poder ir a los lugares que no alcance a ir a grabar en esta ocasión Pero, 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 ¿verdad? Pero, mientras tanto, mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido que les traje el día de hoy Vean, esta idea está genial Vean esta idea está genial para algún garage que ustedes tengan Vean, ¿verdad? Vean esta idea, ¿verdad? Vean, ¿verdad? El dinero aquí comprando plantitas Pues a la vez te llenas de muchas ideas y te inspiras Porque es un lugar que te llena de paz y, pues, te llenas de creatividad Porque aquí todo lo tienen bien arregladito Bien colocadito Como que te dicen Cómo organizarte en tu jardín a la vez Así que vénganse para acá Porque les voy a presentar esta idea Que me encantó bastante Vean nada más Cuantos maceteros colgantes uno tras otro Y está compuesto con puras suculentas Que me encanta bastante Esta idea se puede realizar fácilmente Usando diferentes materiales No tiene que ser exactamente Así como luce Pero la idea ahí está Ahora bien, mi gente hermosa Vamos a entrar al mundo de suculentas Lo primero que les quiero presentar Es este muro que está compuesto De diferentes variedades de suculentas Y varía bastante los colores Vean qué belleza Así que yo les animo A que vengan Pero vengan acompañados Para que se puedan tomar una fotografía En este hermoso muro Como que las suculentas Aquí se ven un poco interesantes Vamos a ver si encontramos Algo diferente Nada, nada que me llame la atención Esta está bonita Me gusta Pero creo yo ya la tengo A ver A ver para los Que les gustan los cactus ¿Ven que bonito? 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 Perdón Gracias por ver el video. 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 Gracias.